Vamos a seguir con esa noticia que dice, que Aldama también señala a Rivera, dice, me reuní con ella y con Begoña Gómez, trató el tema de la España vaciada. O sea, ya faltaba también Teresa Rivera, que a todas luces es la responsable y directa de la gestión de los cauces y de los ríos y de la confección de Juca que ha provocado ese desastre en Valencia. También está metida en el ajo, también tuvo reuniones con este señor y seguramente que todos los ministerios que tocó, va a salir algo de él. Bueno, es que acabamos antes preguntándonos qué ministerio o qué ministro no ha estado en relación con Aldama. Pues lo mismo, lo volvemos a decir. El hecho de que Pedro Sánchez hoy haya sido recibido en su entrada en el Congreso con ese aplauso norcoreano de firmes ar de todos los miembros, pues nos está indicando lo mismo de antes, que eso es una mafia. Bueno, pues Aldama es la conexión, digamos, de toda la corrupción del Partido Socialista y debe tener una información brutal. Brutal. Hay que decir que solo lo que sabemos hoy, lo que ha causado tantísimo estruendo informativo, es solo unas salvas. Exacto.